El Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. Eso es lo que ha pedido el Comité. Y abstenerse, yo solo lo entiendo en esos términos, abstenerse no es irse o decir otra cosa, sino que el Grupo Socialista, es decir, los diputados del Grupo Socialista, pues tendrán abstenerse, literalmente, en el proceso de investidura. Ese es el planteamiento que voy a trasladar a la dirección del Grupo Socialista para que lo haga cumplir, porque es el mandato, en definitiva, del Comité Federal.